bueno chicas pues yo ya le he dado el largo que deseaba a la prenda les voy a mostrar cómo cerrar el tejido a mí me resulta muy fácil muy rápido y queda muy bien entonces es una de las muchas formas que se pueden utilizar siempre primero de todo tener en cuenta que hay que cerrarlo en la vuelta hacia el revés para que luego nos quede un acabado bonito en la vuelta que consideramos del revés la segunda de cada tirada en este caso es fácil saberlo porque como estamos haciendo el punto jersey aquí nos queda el derecho y aquí nos quedaría el revés si estáis haciendo el punto bobo o punto santa clara tener en cuenta la hebra hacia donde os queda yo como considere que en mi labor el derecho era cuando tenía el hilo al principio de la aguja pues ahora como lo tengo al final de la aguja pues era la parte del revés entonces vamos a ello a ver con cuidadito que no se nos escape los puntos y me vamos para allá entonces os voy a poner el zoom si me deja este protector ok el primer punto igualmente lo pasamos normal lo pasamos sin tejer de acuerdo lo dejamos en la aguja derecha y tejemos el segundo punto como es del revés lo tejemos igualmente del revés o con la puntada que estemos haciendo una vez así pasamos el primer punto por encima de la aguja y lo sacamos con paciencia así despacito y sobre todo no apretes que quede flojito nuevamente tejemos el siguiente punto el primer punto mirad es colocó el dedo aquí debajo para que esté esté de aquí no se me mueva metemos la aguja lo llevamos hacia la punta los primeros como hay muy poquitos pues cuesta un poquito más así es y tenemos otro punto lo dejemos normal cogemos el primer punto a ver así y lo pasamos por la aguja nuevamente tejemos el punto primero ahora nos vamos al primero cogiendo todas las hebras y los sacamos por la aguja es y no tenso no apretó a una recomendación cuando vayáis a sacar el punto de atrás hacia adelante que en la aguja izquierda aquí haya un buen trozo es más fácil que si tenemos la aguja en los puntos al final así es más sencillito incluso besos podéis ayudar con el dedo gordo aquí para ir a bien todos los hilitos para poderlo pasar es facilito y queda muy bien y ahora a ver que con la cámara delante me es más difícil porque me tapa no veo bien dónde está el punto y no me gusta había cogido una hebrita pues nada volvemos otra vez y listo entonces ahora os muestro cómo va quedando aquí por la parte del derecho nos va quedando una cadena muy bonita y queda un remate muy bien hecho pues venga chicas así es como vamos a rematar toda la vuelta y ahora regresamos para retomar abajo las mangas ¡Gracias!